Bienvenidos a este let's play de Castlevania, Lord of Shadow, y a ver qué tal está. Bueno, decir que no he empezado todavía a jugar, le borro los datos, ajustes, cubría dificultad normal, vídeo, nada, solamente motion blur y anti-alising, vale, y el audio, bueno, 5 y subtítulos sí. ¿Cómo se juega? Es un poco cutre. Lo he estado viendo ahí antes y sea todo texto. Ya se podrían haber currado un librito mal típico de Castlevania, un librito con los dibujos de los movimientos y demás. Bueno, vamos a empezar el juego robo, en el extremo no deja, vamos a normal, prólogo. Gracias. Gracias. Vamos, noche de tracatra, tracatra. Gracias. 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 Aquí empiezo a jugar. Lo que no entiendo son las dos bandas negras a la derecha y a la izquierda que me aparecen en la pantalla. Pulsar X para ataque directo y para ataque de área y usar para saltar. Vale. 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 Se parece un poco a lo que son los controles a los Shadow 2 que salió hace poco, los controles que son de momento los mismos los soldados mueren de un golpe 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 Mientras tanto... ...your son's survival is the only hope for humanity. We will come for him at nightfall. No... ...así Travold Belmont, hijo de Gabriel y Marie Belmont, fue arrebatado de los brazos de su madre cuando generase un bebé... ...y creció en secreto bajo la protección de la hermanada de la luz. Un secreto que Maril se llevó a la tumba y por el cual Gabriel nunca conoció la existencia de su primogénito. Aunque Gabriel logró derrotar a los temibles señores de la sombra, no pudo evitar sumirse en la oscuridad como estaba profetizado, convirtiéndose en el nuevo señor de las tinieblas, Drácula. Ahora, desde la cima de su colosal fortaleza, ha declarado la guerra contra la humanidad y toda la humanidad. Trevor creció ajeno a su verdadero alienaje y tuvo un hijo, Simón Belmón. Nuestra historia comienza aquí, muchos años más tarde, ya que será a través del hijo de Trevor Belmón como se descubrirá la valiosa hazaña de su padre y celebrará el trágico destino del clan...